La jugada del penal fue una pelota que Sanzine quiso cubrir la pelota con el pie, el árbitro entendió que fue penal, aparte el alemán se tiró muy bien, y bueno, ante la duda el árbitro cobró penal. ¿Cómo lo viste ese árbitro? Mirá, yo lo vi bastante, o sea que dudó mucho en muchas jugadas, y bueno, siempre que tuvo que cobrar una jugada discutida, cobró a favor de Alemania, o sea, yo no lo vi bien, la verdad. El penal lo cobró estando bastante lejos de la jugada. Sí, estando lejos y a la vez un penal inexistente, a mi entender inexistente, porque te vuelvo a decir, Sanzine acompaña al alemán y acompaña que la pelota no venga para adentro, si no en el caso de que el alemán tirase al arco, la pelota iba a ser córner de última. Pero bueno, él se tiró muy bien y el árbitro entendió bien. ¿Qué le decís a tus compañeros? No, no, a mis compañeros que vuelvan tranquilos, que son unos grandes, quizás más grandes que nosotros en el 86, porque ellos a pesar de todos los problemas que tuvieron, a pesar de todos los lesionados que estuvieron allí, llegaron a la instancia final y bueno, lo hicieron muy bien. Gracias. 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 Gracias.